En la que es, sabiduría maya, sincronízate, jueves 21 de marzo de 2019, tenemos aquí oficialmente la entrada de la primavera, hay una fiesta del pueblo que duró toda la noche, impresionante el ruido, celebra esta entrada, tuvimos el equinoccio, que es perfecto equilibrio, la noche y el día tienen la misma duración, en muchas culturas los mayas utilizaban 20 calendarios y en muchas culturas, inicia también un año con el 21 de marzo. En el Sol King tenemos el día de la mano autoexistente, Khan Manik. El King 147 de los 260 Kines, transitamos el segundo portal de activación galáctica de los 10 portales seguidos, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Manik, la mano, es el sello solar maya número 7. La mano nos ayuda a realizar, a llevar a cabo nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. La mano es la sanación, cuando sentimos algún dolor, lo primero que hacemos es llevamos las manos. Hay mucha sanación a través de las manos, en reiki, pránica, masajes. Un buen día para sanarnos, prestar atención a nuestro cuerpo físico y especialmente sanar heridas del pasado que solamente nos frena nuestra evolución. Pasado ya fue y es una construcción mental. Vivir en el pasado es igual a depresión. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. La mano es el conocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento, conocete a ti mismo, a ti misma. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Trabajar en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Somos muy físicos. Esta experiencia va a pasar como muchísimas otras que hemos olvidado. Hay más, la conciencia sigue. El vehículo es el cuerpo, el conductor. Es el alma. El alma es eterna. Utilizar las herramientas espirituales y evitar postergar. Un buen día para hacer lo que hemos postergado. Un buen día para dedicarnos y realizar. El tono número cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, autoexistente, can, es el tono, para definir, con el tono cuatro en esta onda encantada, definimos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla, can, que es ser consciente, romper nuestra cáscara, plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Ahora es el momento, el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, y lo hacemos a través de la mano, realizando, haciendo. Hoy es el momento para hacer, especialmente en esta trecena maya onda encantada, es tierra fértil para llevar a cabo la semilla de alguna intención, algún proyecto que tenemos. Y bueno, el tono cuatro nos invita a definir también ciertas situaciones en nuestra vida, cerrar ciclos nos puede costar y a menudo permanecemos en situaciones o relaciones que ya no nos benefician realmente, ya se cerró el ciclo, pero nos autoengañamos, nos duele de alguna manera. Decir adiós es decir gracias por lo compartido, dar apertura. Nos guía la energía de la noche autoexistente, can, akbal, la noche, akbal es el sello solar maya número cuatro, aquí lo tenemos, tres, que diga. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda entendimiento, que nos brinda sanación, es el poder de los sueños, los sueños son viajes astrales. Prestar atención a nuestros sueños, nos guían, es la guía a los sueños. La mayoría de las personas no prestamos atención, pero es el alma, de alguna manera queda el vehículo aquí descansando y se va a recorrer otros espacios y recibe información. También es la intuición, buen día realmente para prestar atención a nuestra intuición. Si estás en una situación en el trabajo, te dicen algo, alguien te está ofreciendo algo, utiliza tu intuición más que la mente. El kin análogo, el don del día, es el don del humano autoexistente, can, e. El humano, e, es el sello solar maya número doce, aquí lo tenemos, el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, una, la mayoría de las personas nos perdemos en este mal y en esta ilusión. Y bueno, poseemos el libre albedrío, el humano es el libre albedrío. Ser conscientes de las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, la mayoría somos así, luego nos arrepentimos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo, sola, tiene beneficios, pero también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más, ser conscientes de eso, porque a menudo queremos como tener una relación y ser súper independientes y etcétera. Y bueno, en esta sociedad como lo han hecho, realmente pues hay un compromiso y no se tiene la misma libertad que cuando uno está solo. Pero cuando estás solo tienes mucha libertad, pero igual y te cuesta estar solo y quieres estar con alguien, te sientes mal. Muchas personas sienten como que estar solo es algo muy feo, muchas, y terminar solo, sola es algo así como súper tenebroso, horrible. No sé por qué lo han hecho así. Yo prefiero mil veces más que mal acompañado, honestamente, que alguien que todo el tiempo hay conflictos. Siempre va a haber conflictos, pero cuando ya es más los tiempos malos que buenos por mucho tiempo, ya es como tiempo revaluado. El poder oculto es el poder del mago espectral. Soltar el tono espectral nos invita a soltar once, a practicar el desapego hasta del desapego mismo. Y el desapego no significa poseer nada, que nada nos posea y liberar creencias que solamente nos limitan. Y bueno, el mago es el sello solar maya número 14. Aquí lo tenemos, Ish, en maya. Y el mago nos recuerda la temporalidad, vivir el momento presente, el poder del momento presente. Es el único momento, es la integridad. Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Cuando hacemos lo correcto, realmente todo fluye en verdad. Cuando somos íntegros, a veces pensamos, es que si digo la verdad, se va a dar esto y mejor no. Es una mentira pequeñita y es ser íntegros en verdad. Vivir el aquí y ahora, ser humildes. En sombra podemos buscar reconocimiento, sentirnos importantes, no el ego. Recordar que no somos la mente, y la mente crea un ego, una personalidad con la que nos identificamos, dadas nuestras experiencias, nos han enseñado que las personas valen por el dinero, por las posesiones, etc. No somos eso, es un papel en esta película llamada vida. Y bueno, el Kinnantipoda es el reto del día, el desafío, y es el desafío de la Tierra autoexistente, Tan Akbal. La Tierra, Akbal es el sello solar maya número 17. La Tierra nos recuerda que no estamos sobre la Tierra, somos expresiones de ella, estamos en esta experiencia terrenal. Nos recuerda prestar atención a las señales, pero evitar sobre identificar las señales. Ese es un reto. A menudo en este camino espiritual nos podemos volar, ¿verdad? A mí me ha pasado al menos, ¿no? Que luego ya sientes que todo es una señal. Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho los números en secuencia. No tengo reloj y todo, pero aquí tengo nada más uno que es de números grandes, que me gusta cuando aparece 11-11, 3-3-3, 2-2, presto atención y eso. Pero hubo un tiempo como que me, como que lo sobre identificaba, entonces es importante y también vivir el momento presente. Porque como personas terrenas o estamos en el pasado o en el futuro, pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación. Y bueno, continuamos en Castillo Azul Oeste del Quemar, la transformación. Estamos en una gran transformación personal, se puede sentir, estamos elevando nuestra vibración. Muchas personas ya quizá podemos sentir que el cambio es incómodo y el cambio no produce dolor en la resistencia al cambio. Estamos en el año de la luna cósmica y bueno, la luna nos recuerda este año que estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones y no consentirlas, la mayoría consentimos las emociones. Es importante el perdonar realmente. Entre más perdonamos, más sanamos, hay más purificación. Y el perdón no es decir adiós, es decir, el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Y bueno, continuando en la onda de la semilla, estamos en el peldaño número 4. Aquí está. Tenemos todavía varios días y con portales de activación, aquí los podemos ver. La energía es más intensa, son 52 en un ciclo del Sorkin. Y bueno, estos 13 días la semilla marca el propósito y el propósito es realmente romper esas cáscaras que nos limitan. Tomar riesgos. Todo riesgo tiene costos, beneficios, pero ponerlo en la balanza y adentrarnos, romper esas cáscaras que nos limitan, porque nos condicionan a buscar mucho la seguridad, ¿verdad? Mantennos en una zona de comodidad. Y aspectada en sombra, podemos buscar la seguridad continuamente, evitamos los riesgos, mantenemos como una semilla que no rompe esas cáscaras. Y no llegamos a ser lo que realmente somos. 13 días fértiles para plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto que hemos tenido en mente, confiar. Y toda semilla requiere un cuidado, ¿verdad? Pero si cuidamos y todo, y mantenemos el jardín de la semilla, se va a dar en verdad. Yo me doy cuenta aquí que cuido el jardín de aquí, que es algo maravilloso, súper terapéutico, conectarnos con la tierra, regar. Cortar el pasto y hacer como la vida brota en todos y como esas semillitas que, bueno, llegan a ser árboles, ¿no? Porque un árbol fue una semilla. Entonces, romper esas cáscaras. Estoy ya dando lecturas mayas en vivo, vía Skype, que si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias, dones, desafíos, propósitos, cuestiones físicas, algún malestar, ver la tendencia del año, etcétera, en vivo. Puedes visitar factormaya.com, uno de los cursos que se ofrecen, que es de calendario mayasolking básico. Si te gustaría aprender a hacer cartas natales, a conocer más acerca de esto, cómo funciona. Te recomiendo y tienes apoyo vía WhatsApp, que es maravilloso con esta tecnología, vía mensajes. Tú mandas una pregunta, en cuanto puedo te respondo, la tienes grabada, todo lo puedes escuchar varias veces y así nos mantenemos en caso de que te atoraras en algo. Y es lo básico, pero lo que se necesita para hacer para mí, una lectura de una carta natal, que bueno, características del sello, características del tono, el año de la luna que se nace, el Nahual, ver el oráculo, la cruz de oráculo, el King Guía, cómo se saca, el King Antípoda, el King Destino, y el King Análogo, cómo se lee una onda encantada, que para mí todavía hay muchísimo más del Sol King, pero con eso realmente puede uno brindar información, suficiente información que realmente ayuda a las personas, porque lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con cientos y no de miles de personas. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, y sobre todo el tenimiento en su camino en Gakesh. Ayun Hunapu, Eva Maya, Eva Ho. ¿Cómo uno sincroniza lo que es con los familiares? Con los familiares. Cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias.